¡Suscríbete! Porque es oficial, o sea ya actualizaron Craftman Stargamer 22, creo que así se llamaba Por fin actualizó el tan grandioso juego que hizo Y pues esta actualización, ya luego hablaremos de ella Pero bueno, hoy estamos en un video especial Porque pues vamos a ver el primer truco de esta actualización Y es como pues hacer una oveja multicolor De esas ovejas que pues cambian de color Que es bien fácil Y también hablaremos un poco de esta actualización Y añadió cosas como los caballos, armaduras de caballo Burros, mundas, caballo zombie, esqueleto, montura, flechas nuevas, observador Pistones y un montón de cosas más que pues pueden ver en estos canales Se los recomiendo ver Y pues bueno, pues nada amigos Antes de comenzar con el video solo quería decirte que te suscribas y regales un like Porque si vienen videos más seguidos Últimamente anduve ocupado Pero cuando escuché la felicitación de Crefman dije No amigos, video ya Así que bueno Vamos a empezar con este video Y 3, 2, 1, vamos allá Primero que todo aquí hay un burro Y bueno amigos, primero que todo los materiales que vamos a necesitar son un generador de ovejas Esto es medio funcional Yo lo hago porque estoy en creativo Pero si estás en superviviente pues simplemente vas a necesitar una oveja Un yunque que se craftea con hierro Pero pues tampoco son difíciles de conseguir Y pues también una etiqueta que la puedes conseguir pescando O en aldeas, en cofres y así Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es poner nuestro yunque aquí Lo vamos a tocar y vamos a ponerle el nombre a nuestra etiqueta Y se vamos a cambiar el nombre fácil por Jeff Así miren Pero no todo en mayúscula Solo Jeff, así Y un guión bajo Un guión bajo Esto, así Jeff, guión bajo Jeff es el nombre de uno de los desarrolladores de Crefman Perdón, de Minecraft Y pues Entonces quiso hacer un guiño a su nombre Y ahí está, ¿no? Entonces ya Ya lo tenemos Que si estás en supervivencia necesitas experiencia Pero pues eso se consigue fácil Vindando carbón Y pues ahora ponemos a nuestra ovejita Y le cambiamos el nombre Ahorita van a ver Y miren Ya tenemos oveja multicolor Miren, ahora es verde, amarilla Verde otra vez Morado, negro, gris Blanco, azul, morado ¿Qué? Azul otra vez Café, verde, oscuro Café, rojo No entiendo Pero bueno La cosa es que está Súper épica esta oveja Y no va ahí Y no se va a desespaunear Porque pues ya le tiene nombre Y ahora solo la atamos Y ya nos podemos ir con ella Toda la vida Y también podemos usar Estas vallas Para pues Plantear la rienda ahí, ¿no? Y pues ya tenemos A nuestra oveja en nuestra casa Y llevarla para siempre Con nosotros Que está muy bonito Este guiño La verdad Y me gusta mucho Pues otro guiño Que si no se sabían Que se los voy a mostrar De una vez en este video Que es el guiño De Dinnerbone Que pues eso también Solo pones una etiqueta Que voy a cambiar Esta que dice Jeff Por Dinnerbone Que es así Si estoy viendo Si se escribe Dinnerbone Y pues ahora Con nuestra etiqueta Dinnerbone Lo que vamos a hacer Es que podemos cambiar A cualquier mob Y lo ponemos Al revés Por ejemplo Aquí yo tengo Un generador de burro Así que Puedo usar esto Y Miren Ahora nuestro burro Está al revés Y también Bueno Y también funciona Con ovejas Mira Y con cualquier mob O sea Golem de hierro Wither Obviamente con el Dragon de Lens No Porque no le puedes Tener etiqueta Pero pues si Funciona Y vamos a intentar Con esta oveja Que sabe por qué Está aquí Oh Épico Así que si Bueno Ahora si Llegó el momento De lo que yo quería Decirles Y es que Les quería hablar De qué me pareció Esta actualización De Craftman Y bueno En primer lugar Si me gusta Que actualicen Craftman O sea Si era algo Que yo esperaba Y que ya hacía falta Para pues que Los creadores De contenido de Craftman Ya pudieran Pues Tener nuevo Tipo de contenido También porque Craftman se ve Mucho más genial Pero algo que No me gustó mucho Y es las texturas Ya que Algo que hacía Craftman Craftman Era sus texturas Más Coloridas Y pues Más Más bonitas Digo yo Hasta me gustaban Un poco más Que las de Minecraft Pero bueno Ahora ya se pareció Mucho más a Minecraft Y eso también Es un poco De preocupación Porque Si hay un juego Totalmente casi Que idéntico A una versión pasada De Minecraft Y está siendo Este juego Un poco más famoso Que el Minecraft Trial Que creo que es Un Minecraft gratis Que estaba en la Play Store Antes Entonces esto Puede hacer Que los desarrolladores De Minecraft O sea Moyans Demanden a Craftman Y al final Craftman se borre Y ya no tendríamos Ni el Craftman normal Ni el actualizador Pero bueno Eh Tú extrañas Este Craftman Pues Antiguo Yo también Tengo la versión Eh Porque Se extraña Es un Craftman Muy genial Y todas estas Experiencias Están ahí Pues hay un montón De mods Bueno no mods Sino Texture Pack Que pues tienen Esa versión Que era la 0.14 Eh 3 Algo así Y pues Pues eso Si tú los quieres Descargar Pues ahí están Así que bueno amigos Muchísimas gracias Por ver este video A mi me encanta Para hacerlo Eh Si a ti te gusta Verlo pues Suscríbete Para más videos así Y pues Gracias Eh La verdad yo voy a hacer videos Más seguidos Y si se preguntan Que pasó con la película Es que un poquito De problemas con ella Porque como los mundos Se borran Ahora que actualizas Craftman Pues estoy viendo Que hago Pero Pero si ya va a salir Si no sale en noviembre Sale en diciembre Pero me estoy esforzando mucho Eh Pero que sale este año Sale este año Así que Muchísimas gracias Por el video Ahora si Nos vemos Y adiós